¡Gracias por ver el video! Abre, vuelve, brazos delante, pierna derecha atrás, giras tronco sobre la pierna de delante. Estamos haciendo un lunge a la vez que metemos una torsión en nuestra columna. Busca movimiento grande, tanto en el giro como en la zancada, como en tu lunge. Sentadilla. Ya sabes que los pies están más o menos al ancho de tus caderas. Dame una y quédate abajo. Clava el brazo, sube derecho, grande. Y vuelve, con el calentamiento, con ese primer movimiento, desde la posición de sentadilla profunda, busca movimiento grande, amplio. Si aquí no estás cómodo, puedes hacerlo un poquito más alto. Arriba. Sube pierna izquierda, equilibrio sobre tu pierna derecha. Trabaja abdomen y apoya. Lo mismo, cambiando. Quiero que te quedes aquí y que extiendas brazo y pierna derechos. Alarga todo lo que puedas. Vuelve. Mantén el equilibrio. Tu pierna izquierda tiene que estar ligeramente apoyado. Tiene que estar ligeramente flexionada. Tiene que estar ligeramente flexionada. Perfecto. Una vez más. Como tenemos dos piernas, hemos hecho la mitad. Alarga y vuelve. Brazo contrario te aporta ese equilibrio necesario. Dos más. Alarga. Extiende con tu pierna derecha ligeramente flexionada. Una más. Apoya pies. Camina la plancha. Última parte de este calentamiento. Mano derecha. Busca pie izquierdo. Vuelvo. Lo mismo con la otra mano. Sube bien la cadera. Es una especie de perro boca abajo modificado. Y cuando subo la música, subimos el ritmo. Acompáñame. Sube y vuelve de la tabla a perro boca abajo sobre una mano. Si sientes mucha tensión en tus isquios, cuando subas la cadera, flexionas un poquito tu rodilla. Menos tensión y más amplitud en el movimiento. Y arriba. Rebotamos de lado a lado. Segunda parte de nuestro calentamiento. Empezamos con la activación. Corre. Ya hemos hecho la parte de movilidad. Vamos a ir subiendo poco a poco la intensidad del entramiento. Sube talones. Buena coordinación con brazos. Puedes quedarte aquí o vente con las tijeras. Apoya bien todo el pie. Sigue coordinando brazos, piernas. Movimiento enérgico. Aquí. O gira a tronco. Va. Trabaja tu abdomen. Solo gira en mis hombros. No gira mi cadera. Tres, dos, uno. Rebota. Segunda parte. Volvemos a correr. Como hemos hecho antes. Vamos a ir subiendo poquito a poco la intensidad de estos tres ejercicios. Movimiento base. La carrera. No me vale esto. Quiero que subas. Quiero que tus talones vayan hasta el culo. Salta al lado a lado suave. De momento, con esto me va a valer. Y como hemos hecho antes, con el cambio de música, yo voy a pedir skate dance. Más grande. Extiende brazos y busca altura. Rebota. Última parte. Ahora sí que lo complicamos. Tres, medio barpi. Manos. Y te estiras. Va. Cuando llevas los pies atrás, no dejes que se caiga tu cadera. Y aquí puedes seguir mi ritmo si hace falta. Pasa un poquito más lento. Pasa un poquito más rápido. Pero busca un 6, un 7 en tu escala de intensidad. Wow. Hemos acabado. Primera parte del calentamiento. Volvemos. Volvemos a correr. Empezamos con el segundo bloque. Todillas. Segundo bloque de trabajo. Este primer trans cardiovascular. Quédate aquí. Necesito que te estés cansando. Que te falte ya un poquito del aire. Sube la música. Desde aquí. Salta y suba rodillas. Duck jump. Saltas y amortigua la caída. Intensidad. 8 sobre 10. Si puedes, salta todo el rato. Si no, amortigua. Sube. Sube rodillas. Recupera. Primer pico. Primer intervalo. Volvemos a recuperar. Vamos con el segundo. Sprint. Subiendo rodillas. Coordina brazos. Trabaja abdomen. Y busca altura. Aprieta, eh. Esto no me vale. Necesito altura. Necesito ver tus rodillas saltas. Recupera. Recupera. Puedes seguir aquí. Si tienes ganas. Rebotas de lado a lado. Vuelve arriba. Vuelve a subir. Vuelve a saltar. Mira la opción. Pequeña sentadilla con salto. O sin impacto. Estas dos sentadillas. Normal. O levantando talones. Sube. Aguanta. Último bloque. Sustituimos. Las rodillas. Por escaladores. Empieza suave. Seis. Sobre diez. Esa es la intensidad ahora. Cuando cambia la música. Buscas doce. Sobre diez. Va. Aprieta el ritmo. Ría cerca del suelo. Trabaja tu abdomen. Que tu cuerpo se mueva poco. Va. Salte de la música. Máxima intensidad. Aguanta. 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 Pasamos al track trex. Aquí sí que vamos a buscar picos muy, muy altos de máxima intensidad. Tenemos cinco bloques de trabajo donde los bloques impares son iguales y los pares son iguales por otra parte. Bloque impar. Power launch. Barpi. Power launch. Barpi. 36 segundos de trabajo. ¿Lo tienes? Empezamos. Power launch. Barpi. Power launch. Barpi. Recuerda. 36 segundos. Sin descanso. Y estos dos movimientos. Power launch. Pecho al suelo. Power launch. Barpi completo. Tu opción. Sin impacto. Es un launch. Y un medio barpi. Recuerda. Rodilla cerca del suelo. No seca tu cadera. Pues ya tenemos bloques uno, tres y cinco. Exactamente igual que esto. Bloques pares. Dos y cuatro. Lancha a un lado. Grande. Lancha al otro. Vuelves. Y haces otro barpi. Ya te he hecho. Cinco bloques de trabajo. 36. 37 segundos entrenando. Mismo tiempo de recuperación. Segundo. Lado a lado. Grande. Grande. Al medio barpi. Opción sin impacto. Fíjate. Vienes aquí. Mantienes el ritmo. Lo único que evitas son los saltos. Y recuerda, aquí ya buscamos picos de máxima intensidad. Te sales de la música. Vas más rápido. Busca tu 10. Recupera. Recupera. Tenemos los dos bloques de trabajo. Casi llegamos la mitad. Recuerda el primero. Power lunge. Barpi. Power lunge. Barpi. O lunge y medio barpi. Si no quieres impacto. Ataca. Recuerda. Rodilla cerca. Pecho al suelo. Sin impacto. Uno. Medio barpi. Dos. Medio barpi. Cerca. Cadera. Firme. Que no rebote tu cuerpo. Queda poco. Sigue, sigue, sigue. Ahora sí hemos pasado a la mitad. ¿Cómo estás? Aprovecha para recuperar. Grande. Te estiras. Grande. Te estiras. Y el barpi completo. O el medio barpi. En este lunge. Pierna hacia la que vas. Flexionada. Pierna que queda en el medio. La estiras. Y llevas la cadera atrás. Desde ahí. Lo mismo. Al otro lado. Buscamos movimientos grandes. ¡A por ello! Barpi. Recuerda. Extiende. Grande. Recuerda que es tu entrenamiento. Buscamos el 100%. La máxima intensidad. Si hace falta. Te sales del ritmo. Pero busca. Sensaciones. Extremas. ¡Aaah! Grande. Movimientos amplios. Un bloque más. Llevamos cuatro. Queda el más grande. Queda el mejor. Últimos 36 segundos. A partir de aquí. Todo es más sencillo. Todo baja un poquito la intensidad. Por eso quiero. Tus mejores 36 segundos. Uno. Barpi. Power lunge. Barpi. Opción fácil. Opción fácil. Sin impacto. Pero sigo entrenando. Sigo buscando. Ese 100%. Esa máxima. Intensidad. Queda poco. No pares. Ahora sí. Para. Coge aire. Hemos acabado con toda la parte cardiovascular. Vamos a hacer el trabajo de fuerza. Recuerda que son tres bloques. Pectoral, piernas y abdomen. Vamos por el pecho. Primera posición. Desde aquí. Según subes. Haces un jumping jack con tus pies. Pecho al suelo. Extiendes. Abres y cierras pies. Y luego nos quedaremos aquí y tendremos que subir una mano. Familia. Vamos a por ello. Sube. Abre. Y cierra pies. Según haces flexiones. Tres. Dos. Uno. Flexiona un poquito. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. No extiendas por completo. Vuelve al primero. Pecho al suelo. Junta. 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 Te quedan. Tres. Dos. Uno. Segundo. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Aguanta abajo. Descansa. Fácil, ¿no? Si acaso no puedes mantener el ritmo, puedes hacer simplemente flexiones sin abrir y cerrar los pies o incluso apoyando tus rodillas. Y en el segundo, mejor quédate en una posición donde tienes el codo flexionado antes que buscar una tabla. Vamos a congestionar. Pencho, hombro y tríceps. Segundo asalto. Let's go now. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Cortito. Uno. Dos. Recuerda, apoya rodillas y aguanta abajo. Fíjate. Me vale esto. Flexiones o incluso con rodillas. Es tu entrenamiento. Es tu ritmo. Mano. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Tres. Dos. Uno. Fuera. Pequeño consejo. Suelta brazos. Estira un poquito. Nos queda un asalto. Tres bloques iguales. Llevas dos. Nos queda el último. Lo dicho. O flexiones normales o con rodillas o si puedes sigue haciendo ese pequeño jumping jack con tus pies. Y en el segundo bloque mejor quedarnos aquí y seguir congestionando. Familia. Último asalto. Lo dicho. Valen solo flexiones. Y en este bloque te puedes quedar aquí o incluso aquí. Tres. Dos. Una. Bombea. Sube. 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 Va. Va. Aguanta. Cortito. Ocho. Siete. Seis. Recuerda. Aguanta abajo. Esto nos vale. Siéntate en los talones. Estira un poquito. Pasamos al trabajo de pierna. Bajamos. Muchísimo el ritmo. Pero no por ello la intensidad. Empezaremos. En posición de sentadilla. Y girarás lancha a la derecha. Gira. Aguanta. Y vuelve al medio. Tan sencillo como esto. Giramos de lado a lado. Suave. Controlado. Pero sobre todo manteniendo la flexión en nuestras piernas. Gira y baja la rodilla. Aguanta. Vuelve al frente. Una más. Lento. Vuelve al medio. Recoloca tus pies. Y quiero drop squat. Junto. Sentadilla. Y desde ahí juntas los talones. Dando un pequeño salto. Y extendiendo todo tu cuerpo. Tu opción son sentadillas normales. Y ya sabes que en este trabajo puedes ir a tu ritmo. La música marca cuando empiezas y cuando acabas. Soltamos y repetimos. Vuelve a girar. Rodilla cerca del suelo. Y vuelve adelante. Lo que estamos trabajando es el tiempo bajo tensión. Es que tus piernas no descansen. Launch. Dos ángulos rectos. Sentadilla. Aquí no vale. Aquí abajo. Vuelve al frente. No descanses. ¿Te acuerdas? Drop squat con salto y toco de talones. Este es el objetivo. Esa sentadilla y ese salto. Recuerda la opción anterior. El drop squat. O incluso sentadilla normal. Salta. Siente cómo queman tus piernas. Aguanta. Estás abajo y saltas, ¿no? Recupera sensaciones. Pero no hemos acabado, ¿eh? Vuelve a separar tus pies. Último salto. Gira. Mantén radio cerca del suelo. Y vuelve de frente. Aquí no. Aquí tampoco. Es aquí abajo. Y con esta flexión de rodilla. Rodilla casi al suelo. Pecho alto. Aguanta. Gira pies. Una más. Último asalto. Drop squat. Fíjate que ha bajado la música. No hagas ruido. Controla. Amortigua. Los dos saltos. Recuerda tu opción. Sin impacto. Siempre puedes volver a la sentadilla. Dale profundidad. Ojo. Suba la música. ¡Vale! ¡Altura! Intenta tocar talones. Si no, me vale la sentadilla. Aquí. Sigue trabajando. Me vale el drop squat. Si quieres un reto. Cruz a pies. Extiende. Brazos. Grande. Adelante. Adelante. Pasamos al trabajo de abdomen. No te va a hacer falta material. Solamente tu colchoneta. Son dos bloques de trabajo exactamente iguales. Empezarás en esta posición. Cuerpo estirado. Piernas y hombros despegados. Si sientes que te cuesta la zona lombar, lo mismo, pero estás totalmente tumbado. Desde aquí, subiremos, presionando una rodilla y brazo contrario. Lo que llamamos un sit-up sprinter. Haremos cuatro y luego nos quedaremos estáticos en esta posición. Hollow hold. Como si fueses una barquita. Vamos con el primero. Sube. Son cuatro sit-ups. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y te quedas. Ante en la posición. Hombros despegados. Repite. Sube. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Te estiras. Recuerda. Si hace falta, empiezas con pies apoyados. Uno. Dos. Tres. Y aguantas. Cuanto más arriba vayan tus piernas, más sencillo es el trabajo. Última serie. Dos. Tres. Cuatro. Cuanto. Oh. Siente como quema. Grandes. Tenemos otro bloque exactamente igual. Es lo mismo, mismo tiempo de trabajo. Lo que te voy a pedir es que te salgas del ritmo de la música. Que me sigas dando esos cuatro sit-ups, flexionando solo una rodilla. Pero quiero que vayas más rápido. ¿Para qué? Para que aguantes en ese hall, en esa tabla, mucho más tiempo. Tienes que estar de seis a diez segundos manteniendo la posición. Lo mismo. Cuatro sit-ups y mantienes. Pero busca ir más rápido que en la primera serie. Volvemos a la posición de inicio. Te estiras, subes pies. Familia. Sube. Sube. Lo dicho. Voy más rápido y aguanto más tiempo. Fíjate. ¡Ah! Como quema. Recuerda que siempre puedes venir. Uno. Dos. Tres. Al ritmo de la música. Mantén. Quiero ver como si fuese una barquita. Sube. 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 Aguanta. Estírate. Si hace falta, sube piernas. Llevas tres. Cuarta serie. Mantente. Aguanta. Baja pies. No arquees tu espalda. ¡Ah! Ya ha acabado tu entrenamiento. Vamos a los merecidos estiramientos. Empezamos cuádriceps derecho. Asegúrate de pegar bien las rodillas. Flexionar un poquito tu pierna izquierda. Llevar todo al atrás que puedas. El pie sin despegar el talón de tu glúteo. Desde aquí. Apoya. Lleva la puntera arriba. Y todo lo que puedas. Siente el estiramiento en tu gemelo. Si no llegas, no pasa nada. Se trata de acercar los dedos hacia ti. Desde esta posición. Apoya el pie. Recoloca. Y lleva la cadera atrás. Si hace falta, empuja. Suave la rodilla. Para que el estiramiento se vaya un poquito más. A tu musculatura isquiotibial. Cruza. Apoya. Flexiona. Y lleva la cadera atrás. Si no sientes el estiramiento en el glúteo de la pierna que tienes delante. Que te des por encima. Empuja suave. Abre tu cadera. Misma secuencia. Pierna izquierda. Junta rodillas. Pega bien el talón atrás. Y ten la sensación de llevar todo lo lejos que puedas. Tu rodilla sin que el pie se separe del glúteo. Apoya. Recuerda. Si no llegas, no pasa absolutamente nada. La idea es mantener lo más cerca que puedas los dedos con tu espinilla. Siente el estiramiento en el gemelo. Apoya. Recoloca. Lleva todo el peso del cuerpo hacia detrás. Siente como estira toda la cadena posterior de tu pierna izquierda. Sobre todo de la rodilla al glúteo. Cruza. Apoya. Y vuelve a flexionar. Empujando suave la rodilla. Que se abra tu cadera. Siente el estiramiento en el músculo piramidal. En tu glúteo. Vuelve a apoyar los dos pies. Y ahora vamos a abrir nuestra pierna derecha. Peso del cuerpo a la pierna izquierda. Cara interna del muslo. Mantén pecho alto. Tu espalda recta. Cambia. Lleva el peso a la pierna derecha. Pierna izquierda totalmente estirada. Si llegas más abajo, perfecto. Pero aquí nos vale. Buscamos que se relaje la cara interna de nuestro muslo. Punta pies. Lleva derecho atrás. Empuja la cadera hacia adelante. Sube brazo. Flexiona. Y aprovechamos. Estiramos un poquito el tríceps. Cambiamos. Lo mismo. Lo fundamental. Bajar la cadera. Familia Homes Plays. Esto ha sido Spartas 28. Espero que hayas disfrutado. Esta maravillosa clase. Y que te haya valido el entrenamiento. Nos vemos en la próxima.